Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos podrá seguir a través de Canal 2 y en Cable el 64 por Cotá Televisión a través de la Red 1 Comunicación Integral. La Félix C. en estas fiestas de todos los santos hizo el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino. Hoy en el sector del día conoceremos el puente de Villa Nazaret que une a los distritos 12 y 10. Este fin de semana se desarrolló la carrera pedestre nacional 10K denominado Presidente Evo. Solo faltan 26 días para terminar la inspección técnica vehicular. El directorio de APOS ha señalado que la entidad cívica no tiene propuestas de proyectos de agua para la Villa Imperial. ¡Gracias!